Bueno, antes de comenzar con el video, quiero agradecer mucho a la señorita R.J. Misa por ser miembro del canal. Espero que disfrutes el video, muchas gracias. Un, hay algo en tu gorro. Ja. ¿Qué demo? No. Cómete esto. Lo traje aquí. Oh no 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 no, no. Hanna, estás bien. El hechizo se está deshaciendo. No puedo mantenerlo abierto. Estúpido hechizo. Oh, uh, uh, estúpida barita. Hanna, estaré bien. He amaestrado criaturas mucho peores que esta, antes. Soy un demonio, después de todo. Estaré bien. T T T Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es todo mi culpa Oh, Moon ¿Qué está pasando? Sin la magia, los lazos entre dimensiones se están rompiendo Nunca podremos ir a la tierra de nuevo Oh no, Hannah aún sigue aquí Espero que no sea demasiado tarde Hannah, ¿dónde estás? Hannah, no hay tiempo de explicar, vámonos Wow, eso es raro de ti Apestas como Y ahí estás de vuelta Escucha, tienes que regresar a la tierra, ahora mismo O te quedarás atrapada aquí para siempre ¿Cómo a través del reino de la magia? Oh, cierto no podemos volver por ahí Quizá, quizá si usamos las tijeras dimensionales Espera, eso no funcionó antes Oh no, no hay otra manera Es imposible Hey Tranquilo No es el fin del mundo Y si tengo que estar atrapada en algún lugar Estoy contenta de estar atrapada aquí No es el fin del mundo Bienvenida a casa ¿Qué está pasando? Corre Ok, quizás calcule un poco mal Pero me ponen en la bolsa después de solo 5 minutos Esta es la otra vida No estoy muerta, o si Genial, estoy muerta Sabía que terminaría en el inframundo Aquí tienes Así que ¿Cuál cuarto de torturas es mío? Jada No estás muerta Pruébalo Bueno, todavía necesitas respirar, ¿no? Buen punto Pero si esta es la tierra, ¿qué está pasando aquí? No estoy completamente seguro Bueno, vamos a averiguarlo Bienvenido a la tierra Bienvenido a la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.